Haciendo una inspección de las obras de los sectores donde actualmente estamos efectuando labores de autopavimentación o ejecutando el contrato de autopavimentación. En estos momentos nos encontramos en el barrio Nuevo Milenio, una inversión bastante importante que se está haciendo allí. Estamos pavimentando alrededor de 441 metros lineales, una inversión aproximada de 470 millones de pesos que está haciendo la administración municipal. Eso es bastante importante teniendo en cuenta que en este sector estamos haciendo 7 vías con las cuales estaríamos completando parte del Nuevo Milenio pavimentado. En otros lados que hemos estado estuvimos en el barrio El Palmar, donde hay una inversión de 155 millones aproximadamente, son 105 metros lineales, un barrio que llevaba rato sin ser intervenido, varios años sin tener esta intervención y pues una comunidad bastante agradecida al respecto, como en los otros barrios. Gracias.